hola sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial de mi jardín creativo por aquí les traigo hoy un vídeo nuevo de recuperación o reutilización de botellas plásticas para elaborar macetas como este proceso lo he realizado en anteriores tutoriales no me detendré mucho en estas explicaciones vamos a preparar nuestra mezcla con cemento y arena en la proporción dos partes de arena y una parte de cemento un poquito de agua para que nos quede bien consistente esta mezcla y pueda quedarse adherida al plástico de la botella vamos a cubrir con esta mezcla toda nuestra botella para luego decorarla este tutorial lo había hecho en venezuela antes de salir no me dio tiempo de hacerle el audio y subirlo así que estoy aprovechando aquí el silencio del lugar donde estoy para grabarles este audio hoy es domingo 24 de marzo cuando estoy haciendo este audio y espero poder subirles pronto este tutorial recuerden que esta capa de mezcla debe ser de aproximadamente un centímetro de espesor debemos cubrir muy bien el fondo abrir el agujero de drenaje y cubrirle perfectamente el borde superior para que nuestra maceta quede bien resistente ahora quiero mostrarles una forma de decorar esta maceta muy graciosa se trata de usar la misma mezcla que usamos para cubrir la maceta pero en esta oportunidad con una cucharada de harina de trigo para que tenga la plasticidad vamos a hacer un óvalo vamos a mojar la maceta si se ha secado un poco y lo colocamos aquí este va a ser el cuerpo de nuestro osito o de nuestro koala esta idea puedes transformarla y hacer el animalito que se te ocurra yo voy a hacer un koala pero tú podrías hacer un osito de otro tipo un oso polar un oso pardo deja volar tu imaginación y crea ahora tomo una porción de esta masa y voy a sacar de acá dos patitas que pueden ser las patitas delanteras o traseras lo vieron son dos gotitas que vamos a colocarle ahora a el cuerpito es muy importante unificar bien las piezas que vamos agregando para que no se nos despeguen continuamos ahora con las otras dos patitas tomamos una porción de masa hacemos una bolita divido por la mitad y de allí inmediatamente me salen las dos patitas de una vez pero si no puedes hacerlo así simplemente toma tu porción de masa haces una pelotica luego la gotita y recuerda humedecer la maceta si está muy seca para que las piezas las piezas vayan quedando bien pegaditas coloca las patitas a tu gusto recuerda emprolijar muy bien para que luego no tengas nada que lijar utiliza un pincelito con agua y ve alisando la superficie para que te quede bien y acabado este trabajo ahora voy a tomar una porción de masa hago una pelotica que va a ser la cabecita de mi koala la pego aquí de manera que parezca que el koala está abrazando la maceta ahora voy a tomar una bolita de masa voy a aplanarla y hacer una orejita se supone que la otra orejita está pegada a la maceta así que solamente le coloco una orejita el koala está como de perfil son muchas las experiencias vividas en este viaje a Francia mañana partimos a Roma donde voy a pasar la semana mayor así que prepárense para seguir viendo esos lugares hermosos que les voy a estar mostrando con otra pelotita de masa ovaladita le voy a colocar a mi koala su naricita ahora tengo dudas si los koalas tienen colitas bueno ya se la puse qué lindo trabajo espero que les esté gustando tanto como ustedes y ya van a ver cómo se ve pintadito les cuento que he tenido una gran suerte o es dios que me ayuda mucho y una amiga en venezuela que ve todos mis vídeos y a quien a través de este vídeo le doy infinitas gracias se mudó con su mamá a mi casa y me están cuidando mis gatos ellas son personas maravillosas que aman a los animalitos y están en mi casa ayudándome aquí tengo otra maceta que ya está más seca que también les hice de koala para adelantar un poquito del trabajo esta está bien sequita esta me quedó más rústica que la que les mostré anteriormente y ya van a ver cómo queda pintadita preciosa esta macetita lamentablemente perdí algunos archivos donde tenía la macetita ya con su plantita pero no se preocupen que ya van a ver cómo quedó este trabajo terminado pinté la maceta de color turquesa le di unos toques de blanco y dejé el osito de color blanco solo pinté su naricita un puntito de ojito y listo miren qué precioso se ve lamentablemente borré los vídeos que les hice para terminar este tutorial así que les dejo unas imágenes donde pueden observar cómo queda esta linda maceta de koala espero que te haya gustado regálame un like, comparte y suscríbete al canal si aún no lo has hecho nos vemos muy pronto que dios te bendiga chao